Buenos días, es un gusto saludarlos a ustedes y reunirme con ustedes en el día de hoy. Yo no vengo a decirles a ustedes que soy minero o sí o no al contrato. Me llamo Ricardo Gómez, soy de la comunidad de San Benito y vivo a un kilómetro de la mina. En la consulta pública, yo me logré ver con el ministro de Comercio e Industria, Federico, y nosotros, y usted me dijo, que se iba a respetar las tierras de los campesinos tituladas o no tituladas. Y lo todo que han leído en el contrato, yo no he visto que eso haya quedado plasmado en el contrato. Y si no se pudo quedar plasmado en el contrato porque ya no se podía, podemos hacerlo como se hizo en la pintada, en una hoja blanco y negro. Para nosotros, dormir tranquilo y saber que nuestras tierras no van a ser desapropiadas en ningún momento mientras lo largo y ancho de la vida del proyecto. Yo sé que los mineros que están hoy no lo van a ser porque respetan las propiedades y a los vecinos. Pero más adelante pueden venir otras personas con otros pensamientos y quitarnos nuestras tierras y nuestras propiedades. Yo creo, Federico, que hemos hablado y hasta aquí no creo que tus palabras queden en vacío. Porque yo hablé con un ministro de Comercio e Industria, una persona de alta facultad en la ley. Nelson, también te sé decir que es bueno que de cerca a nosotros vea dónde vivimos, por qué luchamos y qué tenemos. A Diego me gustaría invitarlo a mi finca, a ustedes, para que nos visiten. Porque no es justo tampoco hablar acá sin conocer dónde vivimos. Es cierto que la mina nos ha ayudado mucho. Eso es cierto. Pero también es cierto que no valería de nada si aún ponen nuestras tierras en juego. Nosotros queremos que eso quede en una facultad escrita. Que las personas se le van a respetar sus tierras. Mi preocupación no es más que esa. Nuestra calidad de vida. Por el agua. Por la salud de nosotros que vivimos allá. Somos los que vivimos del día a día. Y no somos personas preparadas. Y que podamos estar preparados para participar en un mercado laboral. Solo somos campesinos. Solo somos agricultores. Así como yo, habíamos mucho. Y tenemos de ejemplo, algunas personas que han vendido sus tierras para construcción de la mina, para hacer la mina. Hoy ya no tienen tierras. No tienen plata. Ni empleo tampoco. Y eso es el día a día que vivimos en esos lugares. ¿Y por qué no lo tienen? Porque le piden una carta de recomendación. Y en esa montaña no hay quien lo recomiende. Porque vienen de cortar un monte, de criar un ganado y no tienen recomendación. Un correo electrónico. Tampoco logran detenerlo porque no todo el mundo tiene un celular. No tengo más que decirte, Federico. Quiero que esto quede bastante plasmado en el contrato. O en una hoja en blanco y negro. Para nosotros dormir tranquilos. Que nunca vamos a ser desapropiados de nuestras tierras. Porque es lo único que tenemos. Nosotros no tenemos facultad para decir que podemos trabajar en una mina. Porque no tenemos un estudio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.